Yo he perdido por ti Yo lo que tenía, yo sufrí hasta el final pisar mi orgullo Yo pensé que tu vida era distinta Eres un huracán de sentimientos, me sentí enamorada Tan contenta que hasta quise creer de tus mentiras Y ahí vas paloma, a dañarle el camino a otra gente ¿Quién puede amarte? Todos saben que eres una reina Linda tu cara, pero tienes un pempano adentro Yo que te quise y no pude evitar que te fuera Vuelve el canto de un auto Intentando ser feliz Olvidar la que marchó Y volver a sonreír Y ahí vas paloma con mi cariño Que nadie sepa que me destrozaste el nido Que nadie sepa que me destrozaste el nido Yo esperé hasta el final si es que he cambiado Tu manera de amar y me con reproche Pero me fue imposible dominar Y de todo lo que te di Tampoderarte lo tiraste en un rincón En aquella noche, yo deseo que al decir no te sienta el mar Pa' que puedas mirar y tu propia estrella Pa' que nunca te muera y tengas tiempo que podria arrepentir Y ya sé tu espejo porque tu valida seré el más bello Y ahí vas paloma, ya no pinta hasta el alma de mi alma Buscando rumbo, otro pecho, otro amor, otra vida Linda tu cara, pero tienes un témpano adentro Yo que te quise y no pude evitar que te fuera Suelen el canto de un autor Inclinándose en feliz Pa' mirar la que marchó Y volver a sonreír Que hay más palomas con mi cariño Que nadie sepa que me he destrozado el nido Que nadie sepa que me he destrozado el nido Muchas gracias Gracias